Mi niña, que vamos ¡Venga mi niña, que vamos! A danzar sobre la tierra Donde descansan los muertos Para que tengan su fiesta Mueve tu cintura al viento Y deja volar tus manos Sin miedo, mi bella niña Que te acompaña en mi canto Entreciera a los ojos Y salta sobre la tierra Te está coñando con fuerza Te está coñando con fuerza ¡Ahora, vibra! ¡Va a la playa! No tenga miedo, mi niña Estamos en una fiesta En el danzar de los muertos La muerte siempre se frena Y la muerte se aleja Y la nueva vida viene Cuando ella Le pegante Su cuerpo Para el amor Para el amor Mi niña Su cuerpo es bello Todo su cuerpo niña Temblando Al viento Al amor Mi niña Su cuerpo es bello Todo su cuerpo niña Temblando Al viento Néan ¡Go! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!